Ante presidentes de colonos, delegados de comunidades y representantes empresariales, se presentó la nueva Academia de Policía de Salamanca. Para su primera generación, esperan por lo menos egresar a 160 cadetes a mediados del 2019, según refirió Amadeo Valladares Álvarez, coordinador general de seguridad, quien precisó que la meta es tener 1.200 policías municipales al término de esta administración. Sin embargo, admitió que en este momento no hay recursos ni instalaciones, pero será la mejor a nivel nacional. Una vez que se cuente con los policías, en la misma proporción, las fuerzas de seguridad pública dejarán de patrullar el municipio. Para ingresar a la academia, los aspirantes deben radicar en Salamanca, tener entre 19 y 35 años. Podrán entrar personas que tengan tatuajes siempre y cuando no sean visibles, pero no se admitirán personas con sobrepeso. Quienes cumplan con los requisitos comenzarán a más tardar a mediados de enero próximo. Carla Escarcega Robledo, secretaria del Ayuntamiento, precisó que los elementos recibirán un salario mensual de 13.000 pesos libres y tendrán seguro de gastos médicos mayores. La jornada laboral será de ocho horas, contarán con becas para sus hijos, posibilidad de jubilarse, vales de despensa, 40 días de aguinaldo y estarán afiliados al Instituto de Seguridad Social del Estado. Para los cadetes, se contempla una capacitación de seis meses con hospedaje y alimentación incluidos, además de un incentivo económico de 5.000 pesos mensuales. En tanto, Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político, aseveró que se está respondiendo con hechos a las demandas en materia de seguridad, por lo que se trabaja de manera contundente en la Ley de Seguridad Pública y la Iniciativa de Ley para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, y destacó que, en ese sentido, se tienen en proceso cuatro iniciativas. Con información de Cuca Domínguez, Correo El Punto.